¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que tiene muy bien RAM es un juego neutral, obviamente de la escuela de Roll, y eso le permite jugar varios personajes. Tiene un Roy justamente, tiene un Villager, tiene un Samus, también creo que tiene un Cap. Pues aquí ya tengo entendido que el hombre es veterano de Smash 4, así que desde el primer año estuvo ahí dándole, ¿no? Sí, realmente él estaba dando desde el tercer siglo de juego. Y este es un match bastante inusual. Vemos un Roy contra un Little Mac. Claro, pero aquí en México no está bien. Ah, sí, aquí en México mágico, porque en México vivimos en algo... ¿Conoces el realismo mágico? Sí. Sí, el género literario del realismo mágico, pues... O sea, está inspirado en Colombia, si no me recuerdo, pero en México también pasa eso, ¿eh? ¿El realismo mágico era un gran negocio aquí durante el siglo XX? O sea, sí, pero no se origina en México. Ah, no, obviamente no. Si no, también la adoptamos porque, pues... La adoptamos todo. Porque es México, sabemos... ¿Regresará? No. No. Muy bien, este es Jartigo, sabes guardear bien, sabes conseguir sus... Tiene muy buen neutral. Sí, realmente entrar de amar es algo complicado. ¿Mario? A Ram. Así que vamos a tener este juego aquí... Y ya tener totalmente even. Sí, totalmente even el Dauted a Upbeat. Uy, pobre Roy, dentro de los combos porque es un fast failure bastante... Y aquí ese Masha lo buscó precisamente porque sí alcanzan a llegar las manos de Mac hasta... Hasta la plataforma, sí. Hasta la primera plataforma de Battlefield. En Dreamland no. Sí, en Dreamland no. Mira cómo... Me gustó cómo interrumpió con el nerf frame 2, algo así, frame 3. Simplemente para conseguir sus llaves y conseguir nuevamente el stage control de Upbeat. Valzarlo, vamos a ver un poquito más de Juggles. Uy, no lo castigó en el ártico. Yo creo que estaba leyendo que iba a ser el fast failure. Creo que pensó que iba a ser Erdo 8 o algo así, o sea, iba a pasar a través de la plataforma. Vamos a ver el... Uy, qué bien ahí Topo. Ahí usualmente lo que Roy hace, lo que Claudio hace es poner el counter. Sí, lo voltea. Lo voltea y lo bota directamente con el stage. Sí, lo hemos visto hacer de eso a Chuck, por ejemplo. Uy, por un momento estaba asustado. Sí, perdió el KO. Uy, quise irse por el roll. Quise irse por todo, Ram. Sí, tenía... Voy a leer este roll y... Casi lo tenía, casi. Pero me gustó la paciencia de Topo. Está bien, vamos a ver qué quisiste hacerme. Y ahí tomando nota mental. Aquí tenemos a Steve de Minecraft paseándose por aquí. Te dejo aquí con el que me cae más mal porque me ganó en la encuesta. ¿Te ganó en la encuesta, Steve? Ah, no, mentira. Steve no te ganó, solo me ganó Dash. Eso ya te ganó en la encuesta. No, te voy a tener que cambiar de micrófono. Bueno, seguimos aquí jugando. Vamos a ver este... El tiro de Topo contra... Ganó Topo. Vamos a ver el tiro de nuevo ante de Topo contra Ram. Y vemos que está siendo más agresivo. Este Topo está consiguiendo sus entradas. 22% contra 47 nada más. Y está usando más este... Es... Ah... Sill Sword, creo que se llama. No es el Dancing Blade. Tiene un nombre. Me gustó el Daunted a Side B de parte de Topo. Justamente para castigar un poco más. Y... ¿Qué tal? Este segundo match en... Y nos acompaña aquí en el micrófono Steve de Minecraft. Va. Hola, yo soy Steve de Minecraft. Y estamos en Battlefield. Segundo match. Ram contra Topo. Sí, te digo. Es una pelea de veteranos. Bueno, realmente Topo no es veterano. Uy, es Super Árbol ahí comiéndose el Fer de Ram. A pesar de estar bien espaciado, Topo da un paso atrás. Buen upmatch ahí trapeándolo en la plataforma. Buen movimiento de parte de Topo. Buen awareness, ¿no? Sí. Esto puede haber estado cerca. Muy bien aterrizando en la plataforma. Daunted a aquello punch. Y eso va a ser todo. Sabemos que este Virul Mac es un personaje bastante explosivo. Y muy despiadado de parte de Topo. Bien hecho. Está bastante bien. Sí, vimos Zoom. Ahorita vamos a ver quién nos mandan a Streep. Supongo que Dragón y Junco van a venir a Streep. Sí, no me equivoco. Y yo generalmente no me equivoco. ¿Dragón, Junco? Por eso. Trae, 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 trae Dragón. Ah, ahí está Dragón. Ahí está Dragón.